Es jueves 4 de junio Voy a enseñarle aquí una chamba que se necesita hacer Vamos a repostear aquí porque Desde aquí a acá ya no hay brotón, está seco Toda la gente se lo lleva Bueno, usted sabe, esta chamba nunca se acaba Uno repostea, pone, se lo llevan, arrancan, se seca, lo pican Y aquí lo que está fregando también es la sombra, las dos palmeras Y ve, todos están secos Ahorita ya tengo allá como 80 brotones Para reparar esta parte Miren ese gran tramo ahí No hay alambre, ve, alambre poste La gente se lo lleva, usted ya sabe cómo es esa cosa Usted ya pasó por esto, ya es venado tirado Hace poco repostee Todos se secan, algunos se pegan Se lo llevan, de aquí se lo llevaron Aquí por lo menos debe de haber unos 4 brotones Para retener el alambre, para que no lo vayan a picar con el machete La gente Miren esa chambita Estoy pensando que esta es la última que voy a utilizar con poste de madriado Mejor voy a comprar una bolquetada pequeña Una pequeña chiquita de arena Y lo vamos a hacer de concreto Porque yo ya he visto en otras fincas Allá más adentro, en las 40 y salida allá 36 Ya la gente ya no está usando estos brotones Porque la gente Se los llevan Y está escaso Vale 20 pesos cada brotón Pero del otro lado allá del peño Yo tengo la paleriza ahí Y bien salen como unos 70, 80 brotones Pero ya días Vengo madurando esa idea Que los vamos a hacer de concreto Redonditos, tubos de 4 Con varilla adentro Estoy pensando nomás Ir haciendo unos 4, 5 ahí Y poniéndolos Hasta que se acabe este problema En otras propiedades ya he visto yo así Ya esto ya quedó una tiranía Es buena idea Es buena idea Vamos a ver cuando la ejecutamos Porque esto no se acaba A poco se reposteó Se limpió Se lo vuelven a llevar Pero tratamos de mantener el cerco ahí Activado Hoy están cortando Están cortando fruta hoy Ha llovido estos días anteriores